Más de todo, el auto se siente pesado. Si no piso fuerte el acelerador, ni siquiera se mueve. Estoy seguro de que ayer no se sentía así. ¿Qué está pasando? No tengo idea. Hay que apurarnos y acabar con esto. Así se ve un cadáver que no puede descansar en paz. ¿Qué cosa? Kaoru, ayúdame. No, no quiero volver a tocarlo. ¡Deprisa! Está muy pesado. ¡Qué asco! Solo hay que seguir un poco más. No puedo. Ya casi llegamos. ¡Se acabó! No creo que haya terminado. Esta pesadilla nos perseguirá. Desde ahora y para siempre. Hasta que muramos. ¿Qué te pasa? Parece que me corté con una parte filosa del cadáver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Empire! ¡No!